Tengo un restaurante desde hace 22 años ahí y como hago habitualmente prácticamente todos los días de la semana a la misma hora salgo a hacer mis compras habituales, las compras de supermercado habitual y la carne habitual que son 4 o 5 bolsas en total 3 bolsas de carne y 3 bolsas de supermercado y como hago normalmente desde que existen los celulares llamo por teléfono al local 3 o 4 cuadras antes para que mi personal esté en la puerta para descargar lo más rápido posible la mercadería para no estorbar ni molestar a nadie Vos sos el que hace la compra Exacto, exacto ¿En tu vehículo, camioneta? No, no, en mi vehículo particular, mi vehículo Entonces llego y los chicos están en la puerta generalmente Si no están doy una vuelta a manzana y paro El mismo tiempo que estamos conversando serán unos 4 o 5 segundos Los chicos descargan y me voy porque yo pago mi estacionamiento en el centro para dejar mi auto 12 horas que estoy trabajando ahí todos los días En el momento en que paro, esta persona se para delante del auto mío no me deja avanzar, se baja del cordón y se para delante mío Le digo que me deje seguir porque yo ya había descargado en ese mismo lapso que se baja ya la mercadería ya estaba bajada Y no, que siguió labrándome el acta, por supuesto me bajo del auto y le digo, no me hagas la multa, yo ya bajé porque una multa es un día de trabajo para uno y yo esto lo hago todos los días Te garantizo que ni siquiera me dio, ni le grité ni le insulté pero por una muy sencilla razón, porque yo al día siguiente me encuentro de vuelta con el mismo inspector, no tiene sentido si yo lo insulto porque al otro día tengo un problema entonces como el problema es así entonces lo único que yo quiero es dejarme seguir y ya está y mañana nos vemos de vuelta ¿para qué yo debería insultar o maltratar a una persona? Me bajé del auto, entonces cuando me siguió labrando el acta le supliqué que no me haga la multa y bueno, ella me dijo que a ella no le importaba que ya me había advertido ya durante varios días que yo no podía parar obvio que está en las paradas de colectivo ahora y sí, yo le dije que iba a seguir haciéndolo deteniéndome para bajar la mercadería y me iba y me golpea así como yo estoy frente a vos me golpea, me golpea suavemente la verdad no es que me dio un golpe entonces yo le hice así y le saqué de mi cuerpo, digamos, su talonario obvio me di cuenta enseguida que eso tampoco era una buena acción entonces me agaché a buscarle el talonario y ahí es donde me apuñala la cabeza El tema del talonario, bueno, vos lo explicaste que cuando ella un poco empuja vos haces así y cae Sí, se cae el talonario en ningún momento lo rompí ni le saqué las hojas porque es una herramienta de trabajo o sea, no era mi intención romperlo inclusive porque si no lo hubiera hecho de hecho en las filmaciones de esta viral que se hizo yo tengo el talonario en la mano que está completamente sano porque me di cuenta que en el movimiento de querer sacarme eso le tiré sin haberla tocado por supuesto le tiré ese elemento en el piso ¿O sea, fue intencional o fue azaroso que se cayera el talonario? No, no, no es azaroso porque si yo hago un movimiento de que me quito algo del cuerpo obvio que lo estoy haciendo de forma intencional que estoy sacándome algo del cuerpo con tanta mala suerte que a ella se le cae el talonario cuando yo hago el movimiento de que me lo quito del cuerpo o sea, lo cual ya estoy tratando en positivo de que me quito les hab importanti del cuerpo o la palabra leüyor de que me quito Gracias por ver el video.